Y una vez que hicimos nuestras propias investigaciones, pues encontramos que no hubo ningún robo. No hay denuncia de que se haya perdido algo en la revista, sino más bien, y lo que es lo que nos tienen muy preocupados, no sabemos exactamente qué fue lo que hicieron adentro. ¡Suscríbete al canal!